por Adri, es porque, va, todos saben que hoy hicieron unos procesos esta mañana temprano en el campus, y bueno, a lo mejor se alteró algo, puede ser, pero ya estamos acá, ¿sí? Vamos a empezar. Sí, dale, Patry, estábamos hablando de eso y si habían tenido dificultades con el material. Ay, que tenía que leer. Eso vamos a hablar, qué dificultades tuvieron, a ver. Ninguna. ¿Qué dificultades para encontrar el material, prevenirlo, para qué? Ah, qué raro, ya empezó. ¿Se me escucha? Sí, 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 sí. No, empezó con su altavoz, no funciona, pero bueno. ¿A mí se me escucha? Sí, sí, sí. Sí, sí, profesora. Yo lo que quería, perdón. Dale. Yo lo que me falta, siempre tengo problemas, pero es por la falta de conocimiento en la tecnología. Yo le preguntaba, ¿dónde estaban esos funcionarios? Si estaban en los trabajos, en la parte del campo. Ahí vengo. Ahora vamos a explicar. Silvia, vos me mandaste hace un rato el mail, ¿fuiste vos? No. No. Me mandó, Lara. Bueno. A ver, vamos a empezar. Porque, vamos a poner en pantalla, Leid, lo primero que todos tienen que saber. ¿Sí? Ay, es que estaba tomando captura del presente. Ah, perdón, perdón. Porque todos nos tomamos. Siempre vamos a tomar captura de pantalla para el registro del presente, ¿ok? Hola, Emanuel, que ahí te veo la cara, a los demás no les veo la carita. Juliana, Silvia, Antonella, Carla, Pablo, hola. Y Malena, Malena, sí. Agostina, Camila, ahí te veo la carita, Camila. A ver, antes de empezar la clase, cuestiones técnicas. Porque, como siempre decimos, esto es nuevo para todos. El campus, por más que uno sepa de tecnología informática, es diferente. Pero, ustedes son alumnos regulares, o no, pero están acá, están en esta clase. Y toda, toda la información la tienen desde el primer día. Yo entiendo que por ahí uno se marea, se confunde. A ver, ¿ustedes todos leyeron lo primero que les preguntamos antes de empezar las clases? Que dicen pautas de cursada virtual. No sé si se puede compartir pantalla de Solay. A ver. Yo lo vi por mi mail. Está bien. Por donde sea. Primer punto. En esta comisión, hace mucho, mucho tiempo antes de empezar las clases, organizamos todos para que ustedes no tengan problema de encontrar el material, cuál es, cómo se van a entrar las clases. Los únicos problemas que pueden tener, a ver, no tienen computadora, o no tienen conectividad. Y para eso, todos y todas recuerden, no me acuerdo si lo dijimos a esto, pero sí, creo que sí. La facultad provee de computadoras, no solo para exámenes, sino que siguiendo turnos, uno puede ir. A ver. Si uno sabe que no va a tener conectividad, distinto es si hoy se desconecta. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Fíjate que está el cartero afuera, hijo. El cartero está afuera. Ah, es la silencio. ¿El cartero está afuera? No me deja apagarle el micrófono. Fíjate que está el cartero afuera. No me deja. Silvia, tenés el cartero afuera. Es culpa. Sí, yo soy yo. Perdón, no puedo. No, no es Silvia. No, soy yo que soy también un desastre con esto que... Perdón, ni les culpo. No, no. Hay que pedirles culpas, hay que concentrarse y estar tranquilos. Punto uno. Todo el mundo que está en las clases virtuales de esta comisión debe saber que toda la facultad, este año con la virtualidad, no se dan clases como antes, sino que se llama, ahí grande, acompañamiento pedagógico virtual. ¿Todo el mundo leyó esto o no? Sí, aparte lo mismo como en la primera clase. Bueno, pero hay gente que todavía a lo mejor se marea. Entonces, el acompañamiento pedagógico virtual, ¿qué significa? Que las clases, el formato, estas clases virtuales y sincrónicas son más cortitos en el tiempo, porque el campo hay que compartirlo entre todos. Por lo cual, ¿qué hay que hacer siempre? Nosotros les mandamos temas de la clase, lecturas previas a la clase, de esos temas de la clase, y además, un ejercicio para que ustedes puedan orientarse con el material. Esos ejercicios que son, acá dice en Google Forms, por ejemplo, vimos que el trabajo práctico, ejercicio uno, más o menos la mitad del grupo lo hicieron. El dos, no. A veces se mandan sobre la feita, porque se supone que ya pudieron el material, lo pudieron leer, ¿hasta ahí vamos bien? Estos ejercicios son para hacerlos, no para dejarlos ahí. ¿Eh? Para hacer. Son obligatorios, obviamente, son como el trabajo práctico. Bueno, entendido esto, otro punto. Clases virtuales, sincrónicas y semanales, grande, acá arriba, acá arriba no sé si se puede marcar ley, dice, comisión 10, nuestra comisión, miércoles y viernes, de 15, 30, 17. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes están en el campus, y ven, otro día, porque ahí les ponemos siempre, yo se los pego, en el Facebook, se los pego en el grupo, grande, miércoles y viernes, de 15, 30, 17, ese es el link. No se mareen con todos los links que pueda haber. Ya les contamos la otra vez, querían entrar, un domingo, alguien quiso entrar, domingo, la noche, yo digo, pasó. O a la mesa de examen. No se mareen con esto, en la medida que puedan, lo que hay que hacer es armar una carpetita por cada materia y hay controles. ¿Sí? ¿Está claro? Después, a ver, los medios para comunicarse con nosotras, nosotros, son Facebook, como ya dijimos, ¿sí? El grupo de WhatsApp, los mails de las profesoras, el campo. Digo esto, lo vuelvo a decir, porque hay gente que se pone mal, se pone ansiosa, se mezcla, o como dijo hoy Cintia, Cintia, ¿vos estás por acá? Descano. Bueno, ¿es así o no? Uno lee sin leer, se hace un lío, y blink para acá, blink para allá, y bueno, pero tranqui, toda la información la tienen acá. Antes de hacer una consulta, vuelvan a leer esto, porque esto es importante. Las clases se dan con temas que ustedes pueden preguntar, los que no entendieron, se desarrollan, por supuesto, pero los ejes fundamentales. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ahora, el material, hay gente que pregunta, ¿cómo hago el trabajo práctico con qué material? ¿Hay dudas con esto? ¿Lo tengo que explicar de nuevo? Es con todo lo que dimos, clase por clase, en cada ejercicio les ponemos, estos temas corresponden a la clase tal y tal, entonces que van y buscan las clases. ¿Hay alguna duda con esto? No sé, Adri, y Leila, si me olvidé decir algo, a los chicos, si te hacen alguna pregunta, porque esto, sé que por ahí cuesta entender, pero tenemos que arrancar por saber esto. Tranquilos, tienen toda información acá. Preguntas o agregados que quieren hacer. ¿Nadie? ¿Nadie? Una consulta tiene Pablo Giacomelo. Sí. Bueno, Pablo. No, quería interrumpir, profe, es una compañera, Renata, le pasé los códigos todos y dice que no la deja entrar. No, Pablo, ahí se no es, lo pasan en el grupo de WhatsApp. ¿Lo pueden pasar por acá? No, a ver. Bueno, ahí me fijo, estoy en el grupo, estoy en el grupo, ahí me fijo. Gracias. Ya lo maté, perdón. Ahí está, ahí está. Ahí está, joya, gracias. Bueno, bien, Pablo. A ver, ¿qué quiero decir? Las consultas encantados, háganos las consultas, pero de ningún modo corresponde, teniendo tantos medios de consultas institucionales que alguien consulte en forma privada, por redes privadas. No corresponde porque cada uno tiene su vida, además de la vida académica. Y además, porque las consultas así se comparten, lo que uno pregunta como un problema a lo mejor le puede servir a otro. Adri, Leila, ¿alguna cosa para agregar antes de empezar la clase? Creo que no, creo que está todo. Adri? Adri no está. Ah, bueno. Bueno, chicos y chicas, ¿alguna otra preguntita técnica, digamos así, técnica? ¿Qué fue el problema que no pueden encontrar el material? A ver, ¿alguien me cuenta qué material no encontraban y por qué? Las preguntas. Entonces digo yo, bueno, a lo mejor soy, qué sé yo, ahora me apareció en el Facebook, así que ya tengo todo también por el Facebook. Así que estoy contenta. Voy a hablar de cada clase y les volvemos a repetir el cronograma. Hoy se va a dar tal y tal y tal tema, la próxima clase de tal y tal otro para que ustedes hagan el esfuerzo de leer y de entender sin duda que puedan hacer el trabajo práctico. Es lo que los va a ayudar a ver cuáles son los temas fundamentales. ¿Listo? Entonces ahora vamos a la clase de hoy. Vamos. Línea de tiempo vamos a poner. Siempre, antes de empezar con un tema, uno tiene que volver a esto. Que para eso lo hicimos y se las compartimos. ¿Sí? ¿Dónde estamos? Muy importante saber porque si no, no se marea. Estamos en la unidad 1. ¿Qué dimos en las otras unidades? Prehistorias, Manta, Sordas y Claves. ¿Ok? Y dimos tribus también en las otras clases. ¿Qué vamos a ver hoy? El inicio de la historia. Todavía estamos en la unidad 1. Parece que la unidad 1 toca temas de prehistoria y de historia. Hoy, si todos vieron lo que está publicado, ¿el tema cuál es? Revolución urbana. Por supuesto que todos los temas anteriores se supone que ya están entendidos. Por eso hay que hacer el esfuerzo de leer, hacer el trabajo práctico en clase, preguntar. ¿Vamos bien o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profesora. Sí, profesora. Yo tengo una pregunta. Dale. El trabajo práctico del que están hablando ahora. Es el único, es el que está subido en el campus. Hay dos trabajos prácticos hasta ahora y el viernes van a tener el número tres. El trabajo práctico uno... Ah, mira, me aparece el segundo, claro. ¿Por qué? No sé. ¿Quién sos? A ver, contame. Bianca. Bianca Capucio. Bianca. Ay, vos me preguntaste algo también. ¿Qué preguntaste? ¿Qué es lo que no te aparece, mi amor? Yo cuando pongo en el campus trabajos prácticos, voy a contenidos, trabajos prácticos, me aparece uno solo. A ver, para todos. Para todos. Cuando entran en el campus, esto ya lo explicamos, hay una parte que es bibliografía. Eso no se va a mover. ¿Estamos? Bibliografía, o sea, primero, vamos a decir, entran al campus, después a la una comisión, ¿qué es? Porque saben que hay gente que se equivocó, entró a otra aula y otra matriz y dice, ¿cómo no encuentro las cosas? Porque en la página otra matriz. Sí. Sí, están noticias, el trabajo está en la parte de noticias, pero no está en la parte de trabajos prácticos. Ah, puede ser. Ok, puede ser, puede ser. En la parte de noticias, sí figura, el link y todo, pero en la parte de trabajos prácticos está el número uno. Bien, Pablo. Entonces, ustedes fíjense en todo, porque en noticias, yo igual les aviso siempre, ¿sí? Si no está ahí, está en el Facebook. ¿Ok? Puede ser, me parece que no está en la parte de trabajo práctico. ¿Otra pregunta? Acá, acá la encontré, gracias. Otros preguntaban con qué material. Todo el que dimos hasta ahora lo que dice ahí. ¿Sí? ¿Listo? Vamos a poner ahora el tema de la clase de hoy. Primero, entonces, ubicados acá. Profe, disculpe. Sí. Una chica quiere entrar, Lorena. Fíjese. Ahora no fija. Ahí está, ahí la acepté. Gracias. No me había aparecido. Otra cosita que siempre les publicamos, Adriana y yo, los links grandes, dice, para la clase tal, hora tal. No se maree con eso. Dentro de lo cosito. Bueno, vamos a ver ahora, esto era lo primero que ustedes tenían que visualizar, y ahora vamos a ver la cronología de la Mesopotamia, que es un, esquema para que ustedes puedan ver cómo van cambiando los grupos o los niveles de integración sociocultural los distintos procesos históricos, jurídicos en la Mesopotamia. ¿Lo vemos? A ver, un segundo, mientras lo buscas, Leila. Ay, ¿cuál, Patria? Me perdí, perdón. Cronología de la Mesopotamia, página 273, no, página 79 del anexo. Ah, me parece raro. Anda explicándoles, Adri, si querés. Para que le saco un poco de su... Porque tenía otra página, no estaba yo. porque les quería contar de que las páginas las ponen Patricia, así, pero es para que yo me guíe más que nada, no sé si me ven acá, con el número este en PDF, porque están mal numeradas, digamos, para que no seguían con ese número. lo que pasa es que quedó con la numeración anterior a agregar el material que pusimos este año. Claro, todavía no lo pudo arreglar. Nada más bien, imposible. No sé qué me decía Patricia. El encuadre temporal de Mesopotamia, sí. No, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy. A ver, para todos, alumnos y alumnas, cuando uno pone, fíjense en el anexo, aunque no esté correcta la página, o para que no se confundan, ¿qué es lo que hay que hacer? El anexo tiene un índice, buscar en el índice, antes o después de que esté. En como un, dos y tres, tienen índice, lo buscan. ¿Está esa cuestión? Entonces, ¿dónde estamos? Estamos acá. Periodización. Estamos hablando de revolución urbana que se da entre el 4.000 y 3.500, ¿sí? En distintos lugares surgen de lo que ya aprendimos de estas comunidades agrícolas o comunidades neolíticas que ya tienen cierta experiencia de acumulación de conocimientos técnicos respecto de que, lo que ya sabemos, agricultura, ganadería, o, dicho de otra manera, domesticación de plantas y animales. En algunas regiones, más que otras, la velocidad del cambio respecto de esto se produce de una forma mucho más rápida, como ustedes tienen para leer y todo lo que hagamos. ¿Por qué? En algunas regiones, son aquellas regiones donde el capital cultural de los descubrimientos, de la aparición o invención de técnicas de regadío, de acumulación de excedentes, se va profundizando más que en otras ¿por qué? Porque tiene que ver con factores geográficos o ecológicos, diríamos. Entonces, ese capital cultural acumulado en cuanto a experiencias, en cuanto a tecnología, produce también un cambio impactante en la historia de la humanidad. Por eso, Gordon Childe lo llama revoluciones. ¿En qué impacta ese cambio? En lo que siempre nos refleja a través de los mecanismos de integración. Cada grupo se integra de una forma más coherente, más cohesiva, más firme, con más cantidad de personas o miembros. Recordemos que los primeros grupos eran pasadores, recolectores, eran nómades, reducidos en número. En las tribus ya van apareciendo algunos cambios, pero los cambios definitivos y revolucionarios se ven acá. Entonces, en algunas regiones del planeta, sobre todo donde se encuentran cerca de los valles, cerca de los ríos, por eso, esta revolución urbana implica que el surgimiento o la aparición de las primeras ciudades. En muchos lugares del planeta, por ejemplo, en el valle del río Hilo, en la India. En Mesoamérica, proceso más tardío, después del 3500, aparecen formaciones sociales con estas características. ¿Dónde más? En Egipto, por la yaluna del río del río Nilo. y por supuesto, en lo que llamamos la mediaruna de las tierras fértiles, que es la Mesopotamia asiática. ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Sí o no? Sí, todo bien. Sí, profe. Dígame. Sí, profe. Te vamos bien, quiere decir, perfecto. ¿Se entiende esto entonces? A ver, avanza este desarrollo con mayor rapidez en estas zonas. y vamos a ver que los grupos humanos se hacen más numerosos, se dedican con empeños colectivos a ver cómo se puede optimizar el rendimiento de la producción tanto en zonas altas como en zonas bajas. Bajas pantanosas hay que desecar, desecación de pantanos, por ejemplo. Tanura de luvión como en zonas altas como en Mesoamérica y también como la Mesopotamia asia. Ahora, vamos a ver que de todas estas formaciones sociales que llegan a la revolución urbana, ustedes se fijaron que vamos a estudiar solamente como ejemplo casos históricos. El primer caso histórico que estudiamos es el mundo sumerio. Y para eso vamos a ver que ahí se produce revolución urbana con sedentalización, con centralización del poder, que es lo que se requiere para organizar el trabajo y la producción y vamos a ver un conjunto de ciudades que nunca llegan a constituir, salvo en algunos lapsos, una unidad política integrada. Las ciudades son Ur, y vamos a ver que acá debe existir alguna entidad que coordine estos esfuerzos colectivos, reagrupe o acumule los excedentes de bienes y servicios y los redistribuya. Ahora lo que vamos a ver y es muy importante siempre, los mapas Leila pueden ser mapas del anexo. Ahí buscando 70 Yo le puse las páginas. 6, obvio. Ahí voy. Ahora le tengo que dar vuelta. Ahí está. A ver, gente. A ver, gente. El anexo tiene, está invitado por nosotros, tres mapas, tres mapas. Una explicación de esto, ¿por qué hay que estudiar por mapas? ¿Por qué? Si bien la geografía es una esencia autónoma, en este caso ayuda o auxilia a la historia para poder referirnos de qué estamos hablando. De este territorio. No vamos a estudiar en profundidad ni allí ni en Sudamérica ni las civilizaciones en la India. Vamos a estudiar acá. Dónde surgen las primeras ciudades. Fíjense, ¿lo ven? Al mapa. Siempre tienen que referenciarlo por el espacio histórico donde estamos hablando que cambia la sociedad y cambia el derecho. Fíjense ahí que los dos ríos, Tigris y Éufrates y Azubera o Azu... ¡Ay, lindo! ¿Qué estás haciendo vos, Leila? Eso, qué lindo. ¡Qué padre! Fíjense, Éufrates y Tigris, ¿cuántas ciudades hay? ¿Está Babilonia? Sí, está. Marcame en Babilonia, Leila. Babilonia. ¡Ay! Babilonia, en este periodo de la Revolución Urbana es una más de las primeras ciudades que se asientan en un territorio. Fíjense que hay muchas. Mari. Mari, Nipur, Lagash, ahí estoy leyendo para que ustedes lo vean. Siempre los textos referidos a... Vamos a bajar a ver qué dice el otro. el que sigue. Profesora, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Estas... Babilonia, Urb, ¿son ya ciudades, estados o jefaturas? En este momento, justamente... ¿Quién preguntó eso? Yo, Agustín. ¿Cómo le va? No la salude. ¿Quién? ¿Austín? Sí. ¿Austín Bergui? Sí. Exactamente. Ustedes tienen que visualizar esto en el mapa. Estas son las primeras ciudades. Estas ciudades son ciudades de Estado. Por eso, al gobernante, que cada gobernante, cada ciudad tiene su propio gobernante con un poder centralizado, se lo llama Enziopatesi, príncipe sacerdote. Son jefaturas y el poder está encarnado en estos jefes con formatos de teocracia desde el punto de vista político, jurídico. ¿Qué quiere decir? Que encarnan, o por lo menos, son considerados como la encarnación viviente del dios de la ciudad. Entonces, tienen que unir el concepto de revolución urbana con el otro, porque la revolución urbana lo plantea Gordon Schaller, ¿verdad? El cuadro ese que tienen que leer. El concepto político viene de la antropología y lo plantean que era del dios. Perfecto. En este momento, todas estas ciudades lutan por la hegemonía. La tendencia es la fragmentación y la ruta por la concentración del poder, pero nunca hubo un estado como vamos a ver después, organizado y centralizado, que en el mismo espacio geográfico va a organizar a Murabi o a partir de la dinastía morrita. Se va entendiendo, va a tener otra formación que no va a ser de Jefatura, sino de estado primitivo que vamos a ver en el dios. A ver qué dice el mapa de abajo. ¿Está Agustín? Sí, sí. Gracias. Ahora vamos a explicar por qué. Son ciudades de estado. Muy bien, Agustín, porque se ve que leíste. ¿Vos leíste, Agustín? recordás. Sí, eso estaba en los sistemas penales, en lo que habían mandado en las fichas, lo de Claudio Rossi. Genial, o sea que leíste. Y la última, otro mapa de cómo se presenta la revolución urbana de la zona. Perfecto. Ahora, vamos al cuadrito del anterior que dice el cuadro histórico. ¿Puede ser ley? Entonces, ubicados en el mapa, ubicados en la recta histórica, ¿qué vemos acá? Es un conjunto de ciudades-estados. Purne, purlagash. Gobernado por lo que acabamos de decir, reyes sacerdotes que encarnan, o príncipes sacerdotes, que están encarnando el poder político y el poder religioso a la vez. ¿Sí? Tenemos una entidad que funciona como mecanismo integrador. ¿Qué onda con los mecanismos integradores? ¿Están entendiendo cómo son los mecanismos integradores? Las bandas se organizan de una manera. Mecanismo integrador que tiene que ver con alianzas, actividades cooperativas, intercambios de regalo. Las tribus con los linajes segmentarios. y ahora el mecanismo es más fuerte y más cohesivos de todos los grupos de tribus y de bandas. Y el mecanismo integrador es el templo. El templo sumerio para leer las actividades y las importantes funciones, no solamente religiosas, sino culturales, jurídicas, económicas. El templo sumerio tiene este autor que les hemos recomendado, Postgre. ¿Qué es lo que hacen los templos como mecanismo integrador? Integra la economía. Todos los productos con mecanismos compulsivos no obligatorios, pero todos los productos se centralizan en el templo y se redistribuyen. También hacen apropiación del excedente productivo, ese excedente que en tribus ya existía. Hay una preguntita de los ejercicios, de los trabajos prácticos que se refiere a eso. Existía, sí, pero no podía ser producido a voluntad. A voluntad. En esta aparición revolucionaria de ciudades sí se puede producir a voluntad. ¿Sí? Y hay, cosa que no había en las UCEDs anteriores, porque eran igualitarias, la aparición de personas o miembros de estas comunidades como especialistas de tiempo completo. ¿Qué quiere decir? Que se puede relevar a determinados grupos de personas como los sacerdotes, como los soldados, como los gobernantes, relevar de las actividades de producción directa. Entonces, acá, eso que ya decíamos antes se llamaba solidaridad mecánica, ha empezado a cambiar. Porque hay personas que no producen directamente, pero también reciben raciones. Porque hacen otro trabajo, que no es un trabajo manual. Se lucha por... ¿Se llama solidaridad orgánica, profe? Sí, muy bien. ¿Quién fue, Carla? O Zulma. 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 Muy bien. Ya estamos con cambios importantes. Solidaridad orgánica. Y hay esta lucha por la hegemonía genera inestabilidad orgánica. Ahora vamos al cuadro grande, grande, grande. Porque así es como tienen que estudiar los conceptos. Al cuadro grande y vamos a ver qué dice de la revolución urbana Crádele II. ¿Qué dicen? Porque son dos. ¿Qué página era? ¿Qué página era? Qué buena pregunta. Sí, ahora lo hago. Al principio. Sí, pero bueno. Sí, al principio. No es tan ameno buscarlo por acá tan rápido. Después de Gordon Jack, sí, como dice Adri. A ver. Ah, después de Gordon Jack. A ver, fijate, me parece que está después. Ahí. Antes del texto de Crádele. Sí. Sí. Me disculpas. No. Ah, pucha. Que no tengo la página, hubiera sido más fácil para mí. No, está después del texto de San José. Perdón, perdón, perdón. Vamos a hacer lo que tienen que hacer los alumnos. Índice. No, está al principio, me parece. No sé. Yo lo tengo después de los lineamientos de la materia. Y aprendí antes de Gordon Jack. Eso. Viene la explicación. Genial, ahí estamos. Y ahora lo giramos. Sí, ahora le pongo zoom. Oh. Ahí la pucha. Un poquito más. Decime para qué lado, porque uno de los... Genial. Le voy a poner jefaturas. El tema de hoy es jefaturas. Ahí estamos. Si se puede agrandar. Todos estamos ahí, ¿verdad? Jefaturas. Apucho. Esto que estamos mirando es cómo cómo según el criterio de Crad y Rosas, que es un criterio antropológico, no se olviden, hablan de conceptos políticos o procesos políticos. El concepto jefaturas es de la antropología política. El proceso y el concepto de revoluciones es de los transformadores. De Gordon Jack. Nadie no se habla de que estas sociedades, ojo con esto, son estados ya, no. Dice que son sociedades en transición. Este es un concepto muy importante porque si ustedes se fijan en la unidad uno es exactamente lo mismo. Son sociedades en transición hacia los estados. ¿Por qué? Porque le faltan ciertos elementos muy importantes para ser considerados estados. Lo que vamos a ver el viernes es el primer caso histórico que vamos a analizar de sociedades con estados que va a ser Babilonia. Después veremos hebreos y después así siguiendo. ¿Qué son las jefaturas? Sí, tienen elementos de un estado. Primer punto. Son sociedades jerarquizadas. Tienen un poder central, una autoridad central. Sí. Es como dijimos el príncipe sacerdote. El cargo, ahí lo ha explicado el cargo se va transmitiendo en forma hereditaria. El talicio se transmite entre los jefes de padres a hijos. El sedentarismo también es una característica de sociedades con estados. ¿Sí? La aparición de ciudades. Pero ojo, acá está subrayado qué es lo que le falta a estas sociedades de jefatura que surgen en la Revolución Urbana para ser verdaderos estados. La propiedad privada. ¿Sí? Cuando vayamos a ver en próximas clases Babilonia, vamos a ver que ya existen indicios de propiedad privada. En el sentido actual del término, en el sentido jurídico actual del término. No hay propiedad privada. La propiedad es, por ahí algunos autores dicen, son fincas celestes. Se considera propiedad del dios de la ciudad. Cada una de estas polis, pequeñas o medianas, ciudades-estados, tienen un templo que surgió por y para la comunidad. Y es el dios de cada una de las ciudades a quienes pertenecen la mayoría de las tierras cultivadas. También hay tierras comunales o familiares que el excedente se apropia a la clase dirigente y se concentra en el templo. Pero, no obstante, no hay propiedad privada y no hay economía política. Está por acá economía política. ¿Lo vemos? ¿Qué es la economía política? Recién va a surgir, ah, lo tenemos acá, recién va a surgir cuando aparezcan los estados. A ver, no hay que hacerse lío con eso. ¿Alguien entendió el concepto de economía política que surge con los estados o lo explicamos? ¿Entendé? Profesora, si lo puede explicar, buenísimo. Claro que sí. Simplemente. ¿Cómo? Iba a decir lo mismo si lo podía explicar. A ver, cuando hay economía política es el Estado o el poder centralizado quien define qué se cultiva, dónde se cultiva y cómo se cultiva. Vale decir, en una sociedad en transición como son las jefaturas, la producción todavía sigue en manos, dice por ahí, de quién, de las comunidades familiares. El ritmo de la producción, si bien se puede producir excedentes en cantidad, no va a ser lo mismo el ritmo de la producción fijada o regulada por el Estado. Cuando veamos aparecer la Babilonia con el caso de Amurabi, va a ser de todas esas ciudades y estados que vivos en el mapa la que se va a transformar en la metrópoli, o sea, que va a conquistar y a dominar por el uso de la irrigación mediante el pago de tributos obligatorios a toda el área circundante. Todavía en las estaturas los gobernantes no pueden usar la fuerza pública, el uso legal de la fuerza pública, que ese es otro concepto importante, y la coacción física, ¿para qué? Para obligar a los súbditos a aportar los tributos, ya sea en especie, en dinero, esto no hay, todavía no pueden obligarlo, si en una sociedad con el Estado, porque el mecanismo que integra a una sociedad con el Estado es la ley. Recién vamos a ver que eso sucede en sociedades con el Estado. ¿Se entendió o no? Sí, sí. Vale decir que cuando hay economía política, el Estado va a intervenir a través de eso que decimos solidaridad orgánica, intervenir en qué? En la rutina cotidiana de las familias que cultivaban tanto como venían haciéndolos sus ancestros. Cuando estudiamos el código de Abu Dhabi, que va a ser a partir del viernes, vamos a ver que el Estado, a través de la ley escrita, obliga a cada uno de los destinatarios o beneficiarios de las guerras cultivables, obliga a una cantidad determinada de producción. y no hay castigos a través de públicas. Después lo vamos a ver, dice claramente los artículos hay que cultivar de acuerdo al rendimiento del campo del vecino, porque son tierras fértiles, no pueden poner la excusa a la tierra no rindió, porque así está determinado. Y seguimos, falta propiedad privada, falta el uso legal de la fuerza pública y falta también una clara diferenciación de la esfera pública y de la esfera privada y lo que es el trabajo del campo y el trabajo de la ciudad. ¿Sí? A ver, acá tenemos para seguir leyendo o sigue apareciendo y estratificación social con todos los funcionarios como dijimos que están liberados o relevados de la producción directa que son los sacerdotes, los soldados, aparecen los soldados ¿por qué? Porque aparece la actividad directa, esto no era posible en las clínicas. Primero para la defensa, el estadio que vamos a ver el viernes, estado ya, la guerra de conquista va a ser también un factor importante. Acá todavía para defensa y contención interna. Primos artesanos, estados, especialistas de tiempo completo. Un importante cambio es el tema de la solidaridad británica que significa eso anoten porque lo tienen en el texto la página 40 al final de la página 40 a ver si se la muestro la virtualidad le va a mostrar hay una cita al final de la página 40 que habla de estos dos conceptos solidaridad orgánica y mecánica y las diferencias lo muestro a ver si se ve ahí está marcado con naranja ¿lo ven? ahí también para que para que para que para que para que está en la página 13 donde está el cuadro donde analiza sociedades sin Estado y con Estado que dice territorio control social ahí están también lo que pasa es que acá está el concepto más reducido acá está en esto que les estoy mostrando el concepto para que no se hagan líos lo reputimos en el cuadro están todos los criterios solidaridad mecánica es que todos los miembros eso también lo tratamos en penal son considerados como esas o como engranajes de un mismo grupo y todos trabajan para sí o para su grupo inmediato por eso decíamos que aún los líderes rotativos situacionales y carismáticos encarnan los valores de la comunidad no están relevados en las tareas de casa pesca recolección o cultivo y domesticación de animales eso sea pre estatal vamos bien hasta ahí y acá un importante dato para considerarlo el avance revolucionario y un elemento importante del Estado es que ya tenemos escritura por ende derecho a escrito si ustedes leen el autor post page tenemos ahí que cuenta cómo el templo y a raíz de las funciones del templo surge la escritura para qué para registrar todos los bienes productos y servicios que entran y los que salen a través de eso surge en la revolución urbana la escritura y obviamente a nosotros nos interesa en cuanto a que vamos a ver aparecer elementos de derechos que entran hay códigos previos al código de Hammurabi muchos siglos pasaron pensando que era el primer código de la humanidad pero se han encontrado códigos tenemos tres en la ciudad de Ur el código de Unuma el de Esnuna y el de Isin son los que hemos encontrado pero esto denota que ya hay una ley escrita y esto es un avance hacia sociedades conectadas y lo que tenemos que ver siempre cuando hablamos de cada uno estos niveles de integración lo que estaba diciendo Adriana recién pasarlo por los cuatro o cinco criterios para ver cómo cambia primero cuál era a ver quién me ayuda los de la página 13 como decía Adri a ver quién se anima a ver les digo el primero territorio como el territorio de una banda comparado con el territorio de una tribu comparado con el territorio de una jefatura segundo criterio nadie puede ser población composición social fuiste vos Agustín ¿no? sí muy bien ¿cómo es la composición social? en una banda en una tribu en una jefatura ¿sí? es mucho más numerosa ¿por qué? porque al aparecer la producción del excedente a voluntad hay como lo que puede llamarse una verdadera explosión demográfica ¿sí? eso es fundamental después con la revolución urbana vamos a ver aparecer nuevas técnicas nuevos inventos nuevos descubrimientos aplicados a la producción y aplicados a este nuevo modelo ¿qué son? se empiezan a fabricar tejas y ladrillos obviamente para construir las casas y las viviendas los templos arquitectura monumental templos palacios ¿qué más? vamos a ver aparecer la atracción animal ahora los animales se transforman en animales de tiro y silla ¿qué quiere decir? silla para montura tiro para la agricultura para las nuevas técnicas agrícolas vamos a ver aparecer la navegación a vela vamos a ver aparecer la utilización de la metalurgia del pobre y del bloc ¿sí? otro esto no existía antes ¿qué vamos a ver aparecer también? este territorio ya es definitivo y fijo después en cuanto a la población obviamente las sociedades dejaron de ser igualitarias u homogéneas ¿se entiende eso? ¿no? ¿cómo son estas sociedades? son sociedades heterogéneas heterogéneas que implica y necesitan de un poder central que coordine a los distintos grupos tribus bandas y hordas que gobierna este nuevo espacio ¿sí? otro elemento a ver Agustín si te acordás u otro otra a ver una chica que diga ¿qué otro elemento? dijimos territorio dijimos composición social ¿qué más? importante control social ¿existe derecho o no existe derecho? en sociedades preliterarias todavía no pero había formas de control social en estas que facultas ya vemos primeras formas de derecho ¿dónde está localizado el control? obviamente el control está localizado en el enciopatese ¿y cuál es la naturaleza del control? ojo acá aparecen tipos de sanciones formales ese concepto de sanciones formales y sanciones informales que dicen los tres cladres ¿se entendió o está complicado? los escucho ¿nadie? entendieron todo entonces profe las sanciones formales serían las leyes y las informales serían la costumbre Carlita y Zuregui ¿no? sí Carlita muy bien muy bien las sanciones informales son las que surgen vamos a decirlo en términos sencillos el parentesco las estructuras del parentesco en las sociedades sin estado que son bancas que son tribus funcionan con esa pluralidad de actividades que controlan ¿por qué? a ver si uno dice parentesco el parentesco hoy en día regula las funciones de reunirse el parentesco de fiestas a ver las comunidades primitivas se ocupan de todas las funciones que son latinentes a los recursos y necesidades básicas de estas comunidades o sea del parentesco de lo religioso de lo económico del control social de controlar delitos como vimos con Soler ¿sí? sanciones formales es porque están formalizadas y tipificadas por el Estado y aparición de las primeras leyes escritas eso es bueno ¿alguna duda que acá preguntitas? no lo que le quería preguntar profe Zulma hola a las sanciones formales que la compañera dijo que tienen que ver con las leyes estas se refieren digamos a las consecuencias de acciones de individuos ¿no? estamos hablando ya de individuos en cambio de las sanciones informales con respecto a las costumbres hablamos de grupos bien Zulma ¿por qué? porque esto nos lleva al último punto que vamos a tratar hoy que es el derecho penal primitivo muy bien dicho Zulma exacto el derecho penal primitivo es el tercer autor que tenemos que utilizar para analizar comunidad primitiva transición hacia el Estado y después Estado por eso se los puse en la bibliografía ¿qué dice Soler de esto? ¿sí? ustedes iban a a repasar lo que ya hablamos en las clases anteriores ¿se entiende cuál es el planteo de Soler o no? sí se entiende ¿bien? Soler habla de el pronto derecho o el derecho penal primitivo ¿qué dice? ¿qué dice? dice que las comunidades primitivas no podemos decir que tenían un derecho porque no es exactamente igual está calificado está positivizado y muy importante todos los temas que son importantes para la sociedad con el Estado como derechos individuales como economía para contratos no son relevantes ni existen en la cabeza del hombre primitivo que existe lo que está vinculado con lo que hoy llamamos delito que son las ofensas dentro del grupo de un grupo a otro entonces lo que va a plantear Soler es que desde las primitivas formas hasta las más actuales por ejemplo el talión y lo que vamos a ver ahora como si son voluntarias se dan pasos hacia la individualización de la pena ¿cómo se individualiza la pena? justamente en comunidades primitivas no existe conciencia del yo ¿por qué? por esta cuestión de la solidaridad mecánica el hombre es considerado se considera a sí mismo un simple ejecutor hasta de fuerzas sobrenaturales o de los tótems de los dioses por lo cual no hay conciencia del yo eso se llama responsabilidad objetiva vale decir que se aplica como sistema penal el tabú hay que realizar un hechizo ¿para qué? para que vuelva a para que desaparezcan las condiciones negativas la casa de la pista de la recolección profes ¿sí? ¿puedes repetir desde donde dijiste que el hombre se consideraba y ahí se me trabó un simple ejecutor a ver sí ¿quién sos? ¿un más? no vale idea ponemos el cuadrito de derecho penal que es posible Leila el primero está que lo tenían que volver a leer para hoy siempre hay que volver a consultar el de los principios es la página 70 un cuadro grande que dice sistemas penales página 70 ahí está esa y lo me paga de cabeza acá y ese bueno es y lo que estaba preguntando Zulma son los principios penales el pensamiento del hombre es prelógico o sea no se rige por verdad y consecuencia razón causa y consecuencia o efectos puede ser un hecho sobrenatural eso ahí 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 perdón esto es un pensamiento mágico el pensamiento primitivo animismo mágico no hay conciencia colectiva hay una conciencia antigrupo y no se separan los individuos entre sí no hay acción humana necesariamente reciprocidad y solidaridad mecánica estos dos principios los conectamos de lo que ya nos habían planteado los antropólogos a diferencia de esto el derecho penal moderno como es hay una idea de causa-efecto hay una idea de conciencia del yo y hay acción humana por eso decíamos que está muy lejos el pensamiento primitivo de decir el derecho penal tiene que ser acción humana típica el culpable no otra característica es que es objetiva ¿qué quiere decir responsabilidad objetiva? que no buscan al culpable lo que preguntaba Zulma recién sino que hay que aplacar el daño y la ofensa que han sufrido los dioses los tótems o la fuerza de la naturaleza de la manera que sea lo hacen con un hechizo se busca aplacar el mero efecto daños y la responsabilidad es colectiva siempre es no individual y no necesariamente humana bajamos y ahí viene esto que por ahí explica un poquito esto es lo que dice Soler con la responsabilidad es colectiva colectiva no existen limitaciones los castigos y las penas quiere decir esto Soler dice no hay limitación ni extensiva ni intensiva ¿qué? porque los sistemas penales primitivos además del tabú son la venganza colectiva o venganza de sangre y puse todo eso en el trabajo práctico ¿por qué no hicieron el trabajo práctico? perdón ahora seguimos ¿alguien me puede contestar? no tuvieron tiempo no tuvieron ganas no tuvieron el material no se entendió que había que hacerlo ¿alguien me contesta? perdón la preguntita ahora seguimos ¿puedo hacer una consulta? sí ¿se escucha bien? sí muy bien ¿quién sos? Cintia ¿Cintia? ¿Descano? sí Cintia hola dale ¿cómo estás? te consulto en el campus virtual aparece el trabajo práctico ¿no? pero yo lo hice desde el Facebook entonces en el campus no me aparece como realizado no sé si me explico lo que te quiero decir ay se me cortó se me cortó yo lo entendí porque cuando vos subís un trabajo práctico cuando los alumnos lo realizan te pone que lo hiciste que no y ella como entró por el Facebook y no por el campus exactamente me parece que no lo hizo pero no hay problema ah bueno bueno listo gracias o sea tenemos una planilla y vamos viendo quién los van haciendo sí ah por cualquiera de los dos medios igual perfecto igual entran por el link igual lo hiciste ¿cómo te fue? Cintia no este último no lo hice viste que te comenté lo que me pasó con sí sí problemitas pero este no lo pude hacer todavía los trabajos prácticos resumen además de orientarlos la lectura que por ejemplo puede ser pesada es que se sientan con los textos o pantalla doble la pregunta y la van referenciando con los textos para ayudarlos a la lectura ¿verdad? bueno entonces la responsabilidad de comunidades primitivas en cuanto al derecho penal es objetiva se busca solo reparar el daño muy distinto es lo que vamos a ver ahora con los avances hacia la limitación de la pena ¿qué es limitar la pena en manera extensiva? por ejemplo las primeras formas de limitación de la pena perdón los primeros sistemas penales que limitan la pena son el de expulsión de la paz hablamos eso la vez pasada apareció en la tribus alguien preguntó ¿qué es como el desterro? yo les contesté a ver todavía no tenemos un estado el concepto de desterro lo que está y Soler con el ostracismo lo vamos a ver ostracismo en Grecia ya tenemos un estado y desterro se puede ir a otro estado pero acá la expulsión de la paz en una comunidad de tribu es mucho más terrible el impacto porque la persona o el individuo no tiene ningún tipo de protección fuera del entorno de su grupo de pares lo dejan expulsado o abandonado a una muerte segura o muerte por por supuesto están expulsando a la persona que cometió el delito ¿verdad? o muerte por parte de la víctima o de la familia de la víctima ¿sí? la expulsión de la paz es una limitación extensiva ¿por qué? porque ahí ya está individualizando a la persona del culpable a diferencia de la venganza colectiva o venganza de sangre a diferencia de por supuesto el tabú ¿qué es la venganza colectiva o venganza de sangre? cuando todo un grupo por este principio de sentirse perteneciente o identificado con su grupo ya sea grupo de pares su clan su tribu su familia sale a vengar la ofensa ya sea muerte sin duda cuando hay una muerte un homicidio o cuando hay una lesión y cobra venganza sobre todo el grupo de forma colectiva todo el grupo del ofensor otra forma de cortar con la venganza o sea de limitar la extensión también la intensidad la intensidad significa calidad de castigo porque a ver a lo mejor rompieron el brazo de una persona y salen todos de una persona de una tribu y salen todos a matar y quemar a los miembros de otra tribu ¿está? ¿sí? niños ancianos mujeres no solamente guerreros u hombres entonces hay otro principio otra forma otro sistema penal que aparece en las tribus también y que limita la intensidad y la calidad de castigo ¿cuál es? ¿alguien sabe? vamos a otro cuadrito Leia a ver si ahí lo ves el sistema el sistema de composicional ay Antonella me hace feliz muy bien me hace feliz quiero decir muy contenta que has leído exacto el sistema composicional ojo acá respecto al sistema composicional Antonella y todos habrán visto que hay dos tipos de sistemas composicionales ¿lo tienen a eso o se entendió o no se entendió? la composición que aparece en las tribus es una composición voluntaria ¿qué significa? Soler dice está diferida a los damnificados significa que con ese mecanismo de integrar que tienen las tribus con los linajes segmentarios las asociaciones tribales o los grandes hombres o los consejos de ancianos se reúnen a ver si pueden pactar compensar la ofensa o el delito entre comillas digo delito cometido con otros medios por ejemplo estamos hablando de sociedades que no conocen la moneda con cabezas de ganado con cereales si han cultivado que para eso también se utiliza el excedente pero no es obligatorio solo si llega a un acuerdo solo si se llega a un acuerdo por eso se llama composición voluntaria vamos bien acá en las jefaturas cuando vemos la jefatura vamos a ver aparecer que en los primeros códigos ahí están los nombres en la polis o ciudad de estado de Ur el de Urnambu el de Nisim el del Ipichistar y el de Snula vamos a ver aparecer sistemas de pena pública y la composición es distinta fíjense es forzosa ¿qué quiere decir que es forzosa? ¿qué quiere decir? el estado obliga a todos aquellos delitos que no traigan aparejada muerte o sea no homicidios sino delitos de lesiones de golpes de robos etc tipifica estas acciones humanas como delitos que van a ser compensados de acuerdo una escala o una tabla para compensar en productos ¿sí? o barras de metal etc esto ya se ve en los primeros códigos y en las jefaturas ¿sí? implica una mayor responsabilidad subjetiva o individual e implica una limitación intensiva y extensiva de la pena ¿sí? recién para recién para la clase próxima cuando veamos la aparición de los estados primitivos como Babilonia o como los hebreos vamos a ver en esas fuentes jurídicas la aparición del talión que es un sistema penal diferente no pueden existir ahora todavía porque el talión más todos los anteriores que van a existir como sistemas penales en los códigos en el código Hammurabi lo introducen la estirpe de los semitas del desierto la estirpe amorrita que a partir de su asentamiento en todas estas comunidades mesopotámicas generan cambios impactantes en el derecho de la forma de gobierno de la forma de relación entre súbditos y gobernantes ¿sí? a ver Adri o alguien quiere preguntar ah una cosa Adri no olvide se hace mucho lío con esto de la pena pública pena pública ¿qué quiere decir? que está institucionalizado por el Estado en el derecho positivo el Estado establece tipifista quiere decir establece tipos de conductas y tipos de o sea para cuando hay un quebramiento de un hueso no es lo mismo que si ocurrió la muerte ¿sí? tipifica y establece límites ¿para evitar qué? la masacre o la muerte por venganza colectiva o venganza de sangre de comunidades enteras ¿sí? Adri ¿querés agregar algo? no, no, no no sí que tengan en cuenta que Soler habla de forma general y por ahí no hace esa diferencia entre voluntaria y forzosa no la marca como composición voluntaria y composición forzosa por ahí se les puede complicar por ese lado porque aparte ejemplifica con otra sociedad que no es la que nosotros estamos estudiando ahora ¿sí? a ver ¿se entiende lo que está comentando Adri les leo a ver vamos a ver en Soler acá está Soler Soler a ver dice exactamente eso es un procedimiento público donde la opción de optar por la composición o sea agar por la ofensa queda diferida a los perjudicados ¿eh? ese procedimiento composicional pueden elegir o no ¿qué pasa si los líderes de una tribu no se ponen de acuerdo con la composición? van a la venganza de sangre se acabó en cambio si ya estamos con un estado donde dice ojo tal tipo de delito no se puede aplicar la venganza de sangre cero si no será sancionado claro lo que está diciendo Adri él no dice exactamente como son voluntarias y forzosas y además claro pero dice en Soler y no lo van a encontrar por eso pero si van a encontrar lo que les acabo de leer queda diferida a los perjudicados lo eligen los particulares cuando hay un estado no lo pueden elegir los particulares porque el estado define tipo delito tipo de pena otra cosita es que cuando lea le llenan en Soler o yo que estoy diciendo esto está en la página 56 y 57 de Soler ¿se entendió esa parte o no? ¿sí? Pablo me dice que sí Carla Silvia los demás hey sí pero está Soler brinda un ejemplo que todos lo habrán leído que el que estaba diciendo Adriana un ejemplo de una sociedad concreta que son los germanos ¿sí? lo vamos a estudiar pero eso ya más adelante ¿por qué? porque toda la materia está diseñada en base a cómo impacta el mundo germano en el derecho y la sociedad de Roma pero a ver este ejemplo es que los germanos tienen determinado un precio de la paz se llama Fredus para abonar por la intercesión del poder el poder no quiere decir que haya un estado son sociedades todavía sin estados al principio cuando tácito conoce a los germanos y otra parte es el precio del hombre cuando ha habido un homicidio que se llama Bergel o Buse si ha habido homicidio o si el delito fue una cuestión pero en el caso de los germanos todavía todo esto que cuenta Casoler es composición voluntaria todavía no hay composición obligatoria forzosa y cuando hablamos de pena pública esto quería decir muchos dicen y es pública porque lo escribieron en algunos trabajos prácticos porque se hace ante toda la comunidad no no es por el público que asiste sino que es pública porque está la intervención del poder público ya tenemos esta otra cosa que quiero decir desde la clase pasada no me acuerdo si lo dijimos cuando Bradel y Rossi hablan de estos niveles de integración sociocultural son niveles de creciente o de progresiva integración sociocultural chicos y ojito ustedes vieron que está hablando de polinesia melanesia lo leyeron a eso ¿no le llamó la atención? lo escucho ¿qué quiere decir? a ver a diferencia del planteo de Gordon Shaw que se basa en arqueología en piezas en rastros en utensilios en armas el criterio de la antropología ¿cómo hace para determinar si son con estados o sin estados cómo funcionaban? ¿cómo hace? ¿cómo hace? se basa en comunidades actuales eso hacen los antropólogos los antropólogos sociales los antropólogos culturales estos que son antropólogos políticos ven qué características tienen comunidades de los bosquimanos de los múmeros que actualmente viven en esos estadios primitivos para poder avanzar y determinar cómo habrán sido las comunidades en la prehistoria ¿se entiende eso? ¿o no? bueno y aquí terminaríamos con todos los temas que teníamos previstos para hoy ¿sí? sí eso sí perdón profesora eso que dijo es la parte antropológica o sea que para poder estudiar se fijan en la actualidad eso no lo sabía no no eh geológica también sería como la parte geológica también o no o yo estoy no 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 a ver no lo que está lo que dicen Silvia creada y Rosy es por ejemplo para pasar de un estadio a otro por ejemplo en el tema de jefaturas dice exactamente que hubo factores ecológicos o geográficos que tienen que ver con el clima con la zona que hicieron que algunas comunidades de tribu se transformaran se transformaran en comunidades de jefatura sí sí porque estaban situados en una mejor zona y ahí surge el poder central la jerarquía el sedentarismo a eso se refieren claro pero es importante estuvimos bien entonces reclutar este dato porque eso se basa siempre en la antropología en comunidades actuales para ver las analogías de cómo pudieron haber sido las comunidades esas son las comunidades en las tribus bueno gracias tengan perdón no a ver otra nosotros vivimos inmersos en la civilización moderna actual y demás hay grupos sociales que siguen con una conformación que nosotros decimos eh pero eso pertenece a la prehistoria no ellos consideran que culturalmente deben seguir con sus costumbres y no modifican no evolucionan hacia otro tipo de de formación social los Nuer en en África por ejemplo las tribus amazónicas en Brasil siguen con esa eh formación social no modificaron a pesar de estar rodeados de la civilización moderna y es justamente a esas a esos grupos es los que estudia la antropología y la antropología política también los llanumanos en Venezuela Venezuela acá nomás por ejemplo hay muchas muchas comunidades que aún viven de acuerdo a sus pautas y sus pautas ancestrales eh y a ver se ha cuestionado mucho esto eh decir las sociedades primitivas no son evolucionadas y las sociedades actuales si lo son últimamente se ha cuestionado porque también es una forma de discriminar realmente si ellos tienen otras reglas de conducta otras costumbres en vez no necesitan un derecho o reglas escritas para resolver sus conflictos ¿por qué? porque ellos se manejan en grupos reducidos funcionan ay se le tildó te colgó ¿qué? que te te ha abierto ay se tildó habías quedado ¿y ahora? está perfecto ¿y ahora? bueno preguntitas chicos y chicas consultas ¿algún tema quedó que no entendieron quedó pendiente ¿se va entendiendo cómo tienen que estudiar? ¿se va entendiendo qué es lo que tienen que estudiar? ¿sí? ay no perdón no sé si es actual el eh Valeria ah no fue antes con ah fue antes sí no me acuerdo lo vi recién al chat y no sabía de no dice la hora nada no que fue algo que nos olvidamos al principio de la clase de decirles que los multiple choice a partir del siguiente los vamos a cerrar eso ahora los primeros dos van a estar libres pero a partir del tercero eh los vamos a cerrar el mismo día de clase a las 3 de la tarde ¿cómo sería eso? un tiempo límite explico explico de esa hora chicos y chicas queda cerrado y ya no lo pueden realizar tienen que realizarlo antes de la clase ok a ver esto es lo primero que hablamos al principio vuelvan a releer todos y todas las pautas del acompañamiento pedagógico virtual siempre van a tener ya tienen por ejemplo para el viernes ¿cierto? lo que tienen que leer que más vamos a dar eso ya lo tienen todos ¿sí? la clase corta se da lo más importante y ¿se escucha? sí, sí y es fundamental que todos estén ubicados en el tema en la lectura previa y en hacer esos ejercicios ese trabajo práctico ¿por qué? porque así todo el mundo puede venir a clase a compartir lo que no entendió lo que le quedó dudoso esa es la idea ¿sí? y sí los trabajos prácticos hay que hacerlos forman parte de la clase porque en base a eso vamos a estar en la clase lo que estamos haciendo y obviamente cuentan como trabajos prácticos que todos tienen que hacer por eso no los cerramos ni al 1 ni al 2 todavía no los cerramos porque sabemos que hay mucha gente que está con problemas de conectividad que no los pudieron bajar etcétera van a quedar los 3 abiertos hasta las 15 horas del día abierto así que todo el mundo trate de hacerlo eso es una ayuda para que ustedes miren esta consigna el trabajo práctico ¿dónde está? y vayan a mirar obvio que si es de derecho penal ¿dónde va a estar? en Soler si habla de bandas, tribus, jefaturas ¿dónde va a estar? en Crad y Rosy si está hablando de revoluciones ¿dónde va a estar? ¿dónde? en Gordon Schein y es simple la vida o en Posse en Posse para en Posse para Sumer para la revolución urbana en Posse sí en Posse sobre todo sobre todo el rol del templo en Posse de todos los templos sumerios que vamos a ver chicos para avanzar un poco sobre los temas que vamos a hablar la semana que viene cuando llega a Munavi al gobierno transforma al rey de la ciudad es Marduk porque cada una tiene su rey su dios perdón al dios de la ciudad lo transforma en el dios principal de toda la metrópole y al templo de Babilonia el templo principal sí bueno preguntitas estas son las 17 si alguien tiene alguna consulta alguna pregunta nosotros no tenemos problemas pero importante hacer los trabajos ok no importa si le salen mal ok sí dime no no quería preguntarle el práctico número 3 ese va a estar antes obviamente va a estar entre hoy y mañana para que nosotros lo podamos hacer sí Zulma ok el 3 lo van a tener mañana ok porque primero tienen que leer los textos verdad tranquilos hagan lo mejor que puedan y mañana van a tener el trabajo práctico 3 que es sobre sociedades con Estado y Babilonia ok sí y después agregar para acotar para ayudar a los compañeros que estar atentos como bien usted dice al Facebook al Whatsapp pero básicamente al Facebook y al correo electrónico por ejemplo el temario de esta clase la clase del Viamas me llegó a mí por el correo electrónico y también lo vi en Facebook entonces yo estoy atenta a las dos cosas al Facebook y al correo electrónico a las dos exacto entonces ahí no nos vamos a perder sabemos que cada clase cuál es lo que es lo que hay que leer previamente lo que dice es un más importante porque como todos los que están conectados al campo virtual o una docencia les llega la notificación de las novedades o noticias al mail claro los trabajos prácticos los ponemos con el link para que entren ahí directamente otra cosita que no tengan no tengan miedo de hacer los trabajos prácticos ya que son evaluativos esto se trata de un aprendizaje no importa que contesten mal ¿se entiende lo que quiero decir? no importa que se saquen todas las preguntas mal tranquilos ¿eh? lo importante es que vayamos aprendiendo juntos de eso se trata ¿sí? y como ya la ve al principio de la clase de hoy lean bien las consignas ¿sí? entiendan lo que están leyendo porque muchas veces apurados no leen bien la consigna no lo relacionan con lo que se vio en clase o lo que el material que tienen para leer y ahí responden mal y va a servir también porque en otras materias para rendir los exámenes en muchas materias están haciendo esto del multiple choice el multiple choice lo que hace es dejar de lado digamos a los alumnos que rinden mal los que rinden bien pasan al oral ¿sí? entonces a ustedes también les sirve de práctica para eso propongo si bien ya terminó nuestra hora de clase para el que quiera quedarse unos minutitos más y pueda poner en pantalla este trabajo práctico 2 para los que no no lo hicieron y para que no les tengan miedo ¿eh? puede ser ley y lo vamos haciendo juntos ¿se puede? o no ahí vengo dale espérame ahí está no, para no, no está da nota para que no me está cargando y además porque tengo que ponerle la vista ahí está ahí me está cargando ¿ah? ahí ¿ahe? va medio lento esto no, no me está cargando no no, no me está cargando ahí, ahí, ahí va va de a poquito ahí está bueno, a ver así cuando ustedes lo tengan mañana primero siempre les ponemos les pongo arriba el título ¿de qué va a tratar este ejercicio o trabajo práctico sobre temas que tienen que leer? bandas, tribus, jefaturas sistemas penales tributivos o sea fíjense que abajo les aclaro para que subiten paleolítico neolítico revolución urbana todo lo que dimos en la clase anterior y lo que iba más a dar hoy y con qué se realiza porque por ahí alguien se desorienta con qué con todo el material que ya tienen publicados indicados para estos temas vamos a la primera pregunta hacemos un ensayo acá no se les va no es un examen esto ¿eh? así que háganlo con confianza no se define en la nota de la materia primero apunta a funciones políticas ¿sí? dice todas las sociedades poseen funciones políticas que son ahí está el concepto normas, principios estrategias, actividades en base a las cuales se resuelven los conflictos básicos en una comunidad ¿qué quiere decir esto? ya lo estudiamos ¿qué autor habla de esto? ¿qué autores? de funciones políticas ¿se acuerdan? Silvia está hablando pero no la escucho ¿qué autor? Cradley Rossi entonces con el texto al lado lee a ver acá va a haber tres opciones va a haber que marcar cuál es la correcta ¿todas las sociedades tienen funciones políticas? sí las sociedades primitivas para resolver conflictos como el alimento como la vivienda o el refugio si hablamos de sociedades de banca que caverna conviene ir o cual no ¿quién hace la defensa? ¿los hombres que hacen? las mujeres los niños los ancianos esas son entonces todos tienen funciones políticas ¿y dónde están? están en las estructuras de parentesco en las sociedades sin Estado porque son plurifuncionales como contábamos ya y en las con Estado las funciones políticas las realizan estructuras diferentes de las de parentesco y hay gobierno que puede ser presidente vicepresidente rey primer ministro caudillo emperador y todos los gobernantes de la jerarquía hay tres opciones y las tienen que leer con detenimiento para ver cuál es la correcta ¿alguien lo quiere resolver? de las tres ¿cuál será la correcta? Lorena Viana bien Lorena bien ¿por qué es correcta o mejor dicho ¿por qué las otras son incorrectas? ¿querés contarnos? Lorena muy bien esta es una clase de trabajo práctico después la clase ya no sé no vamos a hacer todo el formulario pero es un ejemplo para que lo tengan ay me encanta lo que pusiste Lorena ya no sé tanto puso Lorena ¿por qué? le damos la segunda opción dice todas las sociedades tienen funciones políticas en las sociedades sin Estado las funciones políticas son ejercidas por estructuras políticas administración territorial instituciones tribunales no esa es incorrecta y la última en las sociedades sin Estado las funciones políticas son ejercidas por las estructuras políticas incluso un tío o sea tampoco está bien así que por eso son incorrectas vamos a la 2 vamos a la que sigue marcar yo me estoy haciendo estoy ganando los puntos acá para el último por sociedades sin Estado ¿qué entendemos? según Crader y Rossi las que tienen un territorio claramente definido y fijo las que tienen funcionarios fijos de dedicación exclusiva o de tiempo completo el control es jerárquico descentralizado es burocratizado ¿cuál será la correcta acá? la 2 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 ¿quién dijo eso? Zulma no es la 2 Zulma no no es la 2 hay que leer bien de nuevo otro no 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 era otra pregunta otro otra vez para la pregunta 2 a ver ¿quién se anima? para mí es la última que dice que es las sociedades acá dice Cramed y Rossi que son sin ningún tipo de limitación ¿puede ser? exactamente la 3 la última es la correcta ¿quién fue? Silvia sí sí Silvia otra pregunta vamos la que sigue ¿quién te ríe? ¿están contentos? a ver esta está re linda las principales diferencias entre sociedades con y sin Estado en cuanto a sus funciones políticas se pueden detectar a partir del análisis de sus características sociales y políticas que son las siguientes ojo esto es lo que hablábamos hoy venimos hablando la clase pasada son los criterios de la página 13 del texto ¿cuál es la palabra intrusa les puse? a ver ¿quién se anima? ¿quién se atreve? derechos humanos obvio Lorena derechos humanos es fácil el múltiple choice después de todo ¿o no? ¿sí o no? bastante fácil seguimos el que sigue pregunta que sigue vamos a ver esto se refiere a bandas clanes u orden el nivel más primitivo de integración y dice son típicas de la prehistoria durante el paleolítico presentan las siguientes características nomadismo etcétera o las sociedades de bandas clanes u orden son típicas del neolítico o bajamos la tercera opción ¿súrgen con la revolución urbana? ¿cuál es la respuesta correcta? ¿la uno? ¿la dos? ¿o la tres? vamos esto parece un juego de quince y tercer misionario ¿eh? a uno la número uno la primera sería la primera claro que sí Adri Pati Leila se tiene que ir y no puede seguir compartiendo pantalla se lo avisó en el grupo Leila se tiene que ir no puede seguir compartiendo pantalla no puede seguir compartiendo pantalla no puede seguir compartiendo pantalla quedamos un momentito Adri y pero si me quedamos pero si me voy a presentar ah bueno bueno nos vamos pero 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 quedó bien clarito como es el el trabajo si está perfecto así 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 tranquilos todas las respuestas con esto los saludamos hasta el viernes todas absolutamente todas están en el material que tiene para leer no hay misterios no hay hechizos no no yo entendí gracias mil gracias chao gracias nos vemos